Estamos cambiando de imagen también, este tipo de... Los tintes, por ejemplo. El corte de cabello como quiera, ¿no? Eso no pasa nada, el cabello crece. Sin embargo, los tintes pudieran llegar a ser un problema grave más cuando buscan una... Ser apoyo para los trasplantes, apoyo para el que empieza con pérdida capilar. Si hay solución, si hay una manera de tratar este problema, porque me imagino que sí ha de traer problemas también, como autoestima, ¿no? A la hora que empiezas a perder el cabello. Pues yo creo que sí. Digo, todos lo hemos pasado. Claro que sí. Y bueno, pues obviamente muchos más tratamientos que pueden encontrar ahí contigo. Y precisamente si necesitamos o queremos una valoración que es indispensable para cualquier tratamiento, ¿dónde te podemos encontrar? Si me encuentran en mi consultorio, que está en la Avenida Ejército Nacional, en el número 9331. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Vámonos en este momento a una pausa y volvemos. Gracias. Gracias.